El músico argentino Mario Kirlis dedicó, por primera vez, un disco a una bailarina extranjera. Este privilegio recayó sobre nuestra compatriota Soraya Selaide, realizándose el lanzamiento durante la gala del Belly Fest 2012. Hola, soy Mario Kirlis y para mí realmente es un placer poder estar en este importante evento, aunque sea de esta manera, y presentarles a ustedes esta nueva producción discográfica que para mí es un orgullo compartirla con esta maravillosa bailarina que es Soraya Selaide de Concepción, Chile. Este es un nuevo trabajo en el cual hicimos dos composiciones especialmente hechas para ella, para Soraya, y realmente para nosotros es un orgullo tener esta posibilidad y la posibilidad de estar en este evento, en este momento con ustedes. Así que, mi mejor deseo para todos ustedes y espero estar pronto para allá. Gracias. Soraya Selaide de la ciudad de Concepción es una de las bailarinas estelares del Festival Internacional Belly Arabian, quien ha realizado ya cuatro exitosas versiones de su Festival Internacional Belly Fest, evento premiado por los seguidores de Noticias Nur a la Mejor Producción de Regiones este 2012. La cuarta versión de Belly Fest se realizó el 18 y 19 de agosto pasado en la ciudad de Concepción, con éxito total y más de 200 alumnas en sus seminarios. La gala reunió en un mismo escenario al gran maestro argentino de fama mundial, Amir Taleb, y quien fuera su discípulo, la gran bailarina Zayla. También, desde Argentina, Mariana Moab y desde Santiago, la venezolana Surimay, entre otras, destacadas personalidades del Belly Dance chileno y extranjero. La nueva producción Soraya Selaide Vol. 1 puede ser adquirida desde ya en Concepción, Santiago y Buenos Aires. Felicitamos a Soraya Selaide por ser protagonista de este hito en la historia del Belly Dance nacional. Gracias a Selaide de Concepción, Chile. Este es un nuevo trabajo en el cual hicimos dos composiciones especialmente hechas para ella, para Soraya, y realmente para nosotros es un orgullo llenar esta posibilidad, y la posibilidad de estar en este evento, en este momento con ustedes. Así que, mi mejor deseo para todos ustedes, y espero estar pronto para allá. Gracias.